¿Qué tal amigos de la Cineteca? En esta ocasión les traemos unas películas del género terror La profecía La película original se estrenó en el año 1976 Y fue un éxito rotundo en taquilla Vamos a mostrarles los discos Esta versión de pack cuenta con los doblajes al español latino Supongo que en las versiones anteriores también hay doblaje Esta versión es del año 2007 Así que al menos del año 2007 en adelante Todas las versiones van a incluir su doblaje al español latino La primera película fue doblada en Puerto Rico Recuerden que en los años 70's, 60's también Era muy común que los doblajes al español latino También se hicieran en Puerto Rico Las calidades de las películas van a ser en Blu-ray Y se las vamos a compartir con audio dual Su audio original en inglés Y su doblaje al español latino Y sin más por el momento nos despedimos